39 años como médico de una pequeña localidad del Pirineo han convertido a muchos de sus pacientes en amigos. Un placer, es decir, sigo disfrutando de vivir aquí, sigo pensando que nunca me equivoqué al venir aquí. Vivir aquí a muchos kilómetros del hospital de referencia contribuyó a que Bernouet sea uno de los pioneros de la telemedicina. Empezó a usarla hace más de 15 años. Te he preparado la ojita y la cita, ¿vale? Si de algo puedo ser un ejemplo, pues a lo mejor es que no por estar muy lojos tienes que dejar tu carrera profesional, ampliar tus conocimientos, ayudar, apoyar y traer nuevas tecnologías o nuevos procedimientos. Los vecinos dicen de él que es una persona única. Y es al que siempre acudimos, bueno, ya no solo con enfermedades, ¿no? Siempre acudes y confías a ciegas al 100% de él. Hombre, asiente muy bien, muy familiarmente, con cariño. Además de su consulta diaria, cuenta con un máster en medicina de montaña y ha trabajado en la base militar de la Antártida.